Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy toca un vídeo de reaccionando, os pido mil disculpas porque sé que esta semana ha habido dos vídeos de este estilo Lo que pasa que he estado preparando las entrevistas de Kenny S, también he estado preparando los vídeos para todo el fin de semana Y no me queda tiempo, el vuelo sale dentro de poco Este vídeo lo tenía para la semana que viene, pero lo adelantamos, no pasa nada Ya que es un vídeo que merece bastante la pena de ver las mejores jugadoras de CSGO Vamos a ver que plays nos traen y además también deciros, joder es que me estoy quedando sin voz chicos y chicas Deciros que yo sigo bastante la escena, seguramente reconozca a varias jugadoras, ¿vale? Así que vamos a comentar que me parecen por supuesto su nivel Y además vamos a hablar de las ligas female o torneos female, ya que no estoy muy de acuerdo con eso Y quiero saber vuestra opinión en los comentarios, así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver estas jugadas, ¡let's go! Bueno chicos, empezamos con el vídeo Y acabas ya de empezar reventando Como he hecho de menos el Dastor antiguo, chicos y chicas, lo he hecho muchísimo de menos Y bueno, la tía dice, nada, esto lo hago todos los días Bueno, el canal que lo tendréis en la descripción, evidentemente Le dejamos que ponga la intro Para eso ha hecho el vídeo Y esta está un poco colgada, ¿no? Vamos a ver si vemos, por cierto, jugadoras profesionales, ¿vale? Porque como digo, hay varias que conozco, he visto varios partidos de female Y como digo, tienen nivel, tienen bastante nivel Ojalá llegue a un día en el que, pues eso, no estén las chicas compitiendo al máximo nivel en Counter Strike Porque pienso yo que ese día va a llegar tarde o temprano Y que sea todo un mix para los videojuegos, debe ser lo mejor Aquí está fameando ¿Dónde está? Estaba en Mirage, ¿no? Ah, está fameando de separación ¡Lol! Bueno, Juliano, tranquilita Juliano, de hecho, es una de las mejores jugadoras Por lo menos una de las que tiene más renombre, ¿no? Es muy, muy famosa Todo el mundo la conoce De hecho, varios jugadores profesionales han jugado con ellas A lo mejor es la que más se ha movido por el ámbito para... Pues en cuanto a su imagen Juego con Micaela, ¿no? Micaela también es bastante famosa De hecho, creo que están en el equipo Han cambiado de Team Secret a otro equipo No recuerdo bien el nombre Te vamos a ver, por cierto, la silla cojonuda de Navi Oye, a mí me gustaría tener una silla personalizada Que la mía es como un poco su silla, ¿no? No nos vamos a engañar Vale, se hace la doble baja, la 5-7 ¡Oh, Dios! Estoy viendo la 5-7 y me recuerda un poco a la azulita No sé por qué, si es Greek, por qué todo me recuerda a la azulita Bueno, sigamos viendo Estamos viendo también streamers de todo tipo Pensaba que esto iba a ser de jugadoras profesionales Pero hay un poquito de todo, que no está nada, nada mal Y bueno, sobre todo Lo que quiero comentar Brutal, ¿eh? Brutal esta jugada Yo la he marcado Por lo menos en Europa Yo pienso que la mayor cantidad de jugadoras Se concentran en el este, ¿no? En los países como, bueno, Rusia Ucrania Dinamarca Bueno, todos esos países Hay un montón de jugadoras Que streameran Uf, digo, le metes el tenito y flipas, ¿eh? Y lo que estaba comentando, chicos Lo de la escena female lo veo un poco... No sé No me gusta la escena female O sea, entiendo a lo mejor que así se les da más exposición a las chicas Para que, bueno, mucha gente que está retrasada en la cabeza Porque hay gente que, como digo, piensa que las chicas tienen menor nivel Es que cada vez que me dice alguien eso, digo, tú métete al counter y te revienta cualquiera Es así O sea, cualquier chica que te encuentres te puede reventar al igual que un chico Pero a lo que voy, chicos y chicas Es que pienso que a lo mejor es eso Para darle más exposición Pero es que no tiene del todo sentido Ojalá, como digo, aparezca un equipo de tías O que sea un equipo mix Lo que sea Y lleguen a las altas esferas Y, como digo, pienso que no queda mucho tiempo para eso Sé que, por ejemplo, en League of Legends ha habido una jugadora También en Overwatch ahora hay otra La cual ha habido una controversia de la hostia Ese spawn nunca le coge y es muy bueno O sea, si controla este récord como lo hace ella, perfecto Vale, vamos a ver He dejado de hablar de esto porque me estoy desviando del tema Y desracionando poco por cierto el pedazo de colatera que se acaba de hacer aquí la amiga A 5 de vida sin chaleco O sea, ahora está en una posición bastante jodida Se va a hacer uno más, supongo Con el pixel aquí Este pixel es... A no ser que te salgan de Prefire Es muy, muy bueno Esta jugadora también la conozco A ver si veo el nombre Me suena muchísimo ¿En Piglia? Creo No estoy seguro Creo que se llama de otra manera Ahora lo veremos No, Micaela Ok, Micaela Es que todas formas de... O sea, las que estaban antes en Team Secret Micaela, por Dios Y la Virgen, loco ¿A qué? ¿Esto es un clutch 1 para 4? ¿Y se ha abierto ahí ya la bomba? En lugar de guardar con un 12-11 Que supongo que... Bueno, ya sabes dónde está Vale, esa flash no se la come Yo pienso que la he hecho mal el tío A no sé que ahora puse Por... No os preocupéis que lo tengo Está de puta, qué buena, tío Es muy, muy, muy buena Bueno, Juliana aquí 1, 2, 3, 1, tap Bueno, el hecho de 1, tap, compañera Ahí no ha habido mucho Eh... Me gustaría, pues eso, ¿no? Que me dijerais vosotros Si seguís alguna streamer jugadora De Counter Strike Y que pusierais en los comentarios, ¿vale? Para que el resto las veamos Y así, coño, se compartan Se finalizan Vale, ahí me ha callado la boca Este se ha cajado bien ¡Qué bestia! ¡Base! By the way ¡Qué humilde, ¿no? Dice, qué fácil, ¿no? Para mí, muy, muy fácil Vamos a ver Esta también tiene pinta jugadora Creo que la que vais a traer el LRC No sé Mati, no me suena Ojalá algún día aprenda a manejar la Neagle Como lo hace... Como los clips que veo, ¿no? Como el primero que hemos visto No, el primero que hemos visto ha sido de... Ya que había olvidado Y encima le dice Coge la UMP Te la paso La Cospiracy, la verdad, es una muy buena skin Es una skin barata Que está bastante bien Porque después, si quieres una skin guapa Bueno, el Oxygen Blade ahora ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cos cinco deagles, ¿no? Sí, 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 la tía dice No, besa a todos a ti Él es que no quiere ni coger el arma Ya, cuando vas con esa confianza Cuando... Yo, por ejemplo, estoy con el AVP Y siento que debería coger otro arma Como el AK, a lo mejor no es una situación de Clash Pero digo, es que voy con toda la confianza Bate al segundo, al tercero Un suceso Sí, le tiene que quedar otro en B Y ya tan solo le faltaría uno detrás ¿Quién es Bob? Ah, digo lo que... Vale, pues ahí tiene el quinto Y veis, tiene la bomba Pero ya... Bueno, creía que se lo iba a hacer Digo, tiene la bomba Pero ya como va con ese momentum Pienso yo que, con 3x es un... Es un montón de momentum, ¿no? De que cuando... Uff, uff, la troll Oh, oh Uy, con el salto Pilga Esa es la jugadora que he dicho antes Es muy buena también Me han matado Me han matado Me lo estoy siendo puñetero lío Qué bueno Me cae la de nuevo Si no me equivoco Vale, se hacen el primero Estas jugadoras creo que juegan el rank S Si no me equivoco Lo desea también jugarán en face No, hay menos... Oh, my God Shh Qué mala suerte Qué mala suerte Bueno, digo, a ver si ahora van a empezar los face Vale Bloody Elf De Conspiracy Pero haría que seas un equipo Guay Está guay, está guay Y se me está acabando la batería ¿Por qué siempre se me acaba la batería? Tengo que cambiar de batería Ya veréis como en la entrevista de Kenny Se me acaba la batería Me pego un tiro Tres Y le salen los tres en filita Juliano Los humos A ver, sé que no son un muro, ¿no? Pero hostia, ya para allá O sea, yo estoy en esa partida Y la gritaría un poco Diciendo Oye, compañera De hecho, los profesionales O la gente, como digo Como esta jugadora Han jugado muchísimos eventos Porque Juliano ha jugado muchísimos eventos En cuanto ven un humo Esfamean los lugares típicos Y como estés ahí A ver La tía me aguanta, ¿ve? La tía me aguanta No tiene de vuelta Bueno, eso ya no he entendido Entendido el Easy Boys Y poco más Ay, pues ya debe estar acabando El vídeo Queda muy poquito Yo estoy fijándome En el punto de la batería Que no lo veis Vamos a ver aquí De posición de ¿Qué? En BK Al loro Al loro Uuuuh Qué clean Qué clean Ahí comienes que he venido vosotros O sea, las cosas como son Haced el 4K Con Juan damos juguártela al quinto Porque la verdad El clip le ha quedado muy clean Muy limpio Muy bueno Uff Esa segunda baja no la he hecho Pues en una situación Bueno, ahí está El último AWP Que no supongo que la habrá matado O la habrá matado otro Oh, tío Con mucho de menos La fight 7 La gente está rayada Porque ahora dicen Vale, la CZ ¡Una! ¡Oh! Me he callado la boca Porque digo Como coja la Scout Y haga algo Qué tremenda esta piba Ahora pienso que Pues el equipo con el que están ahora Como digo No es el equipo de Team Secret Ahora están en otro No están a su mejor nivel Y ojalá vuelvan Ojalá vuelvan Porque merece la pena De hecho hay una jugadora De CLG Que ahora está con ellas Que es muy muy buena A ver cuando vuelven Como digo La gente ahora está rayada Con las pistolas Porque dice La CZ Es que Eso mola huevo Mira Justo acabado, tío Eso mola mucho Porque cuando lo ves a cámara Le está viniendo a la grana Diciendo No puede hacer esa cagada Como estaba diciendo La gente está preocupada Con las pistolas Porque ahora si toca la CZ ¿Qué pistola cogería? Y la verdad Porque están todas muy mal Yo pienso que la PED 150 A mí por lo menos me gusta Y la cojo mucho con la LVP Chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Mañana con suerte Tendréis esa entrevista con Kenny Como digo Disculpad por haber hecho dos reaccionados Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima